Miembros de la comunidad invitaron a decenas de empleados de la ciudad de Coral Gables a un delicioso almuerzo comprado y cocinado por ellos mismos en el comedor del Departamento de Obras Públicas en un gesto de agradecimiento por el esfuerzo de reconstruir nuestra ciudad tras el paso del huracán Irma. Estoy muy agradecido con estas personas que hacen lo que hacen todos los días, especialmente en las últimas dos semanas. Estoy conmovido de ver a tantos oficiales de policía dirigiendo el tráfico. Ya había dos oficiales comiendo pizza en el piso y esto quiere decir que no han tenido tiempo ni de comer su almuerzo por estar dirigiendo el tráfico. Yiali, un empresario, es estudiante de la Universidad de Miami, el chef Xu Chen y cuatro colaboradores más, todos estudiantes de la Universidad de Miami, cocinaron y sirvieron cerca de 300 piezas de pollo a más de 40 empleados. Le puedo decir que el Departamento de Public Works y todas las personas que trabajan aquí estamos trabajando todos los días, largas horas, para beneficiar a la comunidad. Y les puedo decir que cuando esos esfuerzos están reconocidos es algo que ayuda al Departamento tremendamente, sobre todo en términos de moral. Y nosotros pues consideramos y apreciamos esa voluntad que ha tenido este señor de dar su tiempo, su trabajo y su material para agradecer de esa forma. Muy agradecido de todo lo que están ofreciendo ahora y súper contento. Bueno y el delicioso menú que parece haber impresionado a todos los empleados del Departamento de Obras Públicas incluía pollo frito en salsa curry japonesa con espinacas y arroz blanco. Buenísimo, buenísimo, delicioso, todo estuvo fantástico. Les agradezco mucho, estuvo muy bien. De parte de la ciudad de Corregables le agradecemos a G.A. Lee y a todos sus colaboradores por este gesto que es un reflejo de cómo nuestra ciudad es la ciudad bella por dentro y por fuera. Reportando para Corregables Televisión, Diana Herrera. Para más información sobre la ciudad, síganos en Facebook barra City of Corregables o en Twitter arroba City Corregables o en YouTube en Corregables Televisión. Suscríbase al boletín oficial de la ciudad en enews arroba corregables punto com. Y para alertas de emergencia, baje su aplicación Intelligent en sus aparatos móviles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!